... Félix Taylor, muy rapidito, ¿develamos la incógnita? Develamos la incógnita. Nuestro personaje de hoy es Elena Poñatowska, escritora y periodista mexicana nacida en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Felicitaciones a todos los que acertaron y a los que no también porque se toman el trabajo de comunicarse con nosotros y se lo agradecemos mucho. Gracias. Por supuesto, y vamos a repasar algunos de los temas que han sucedido en la semana, que anticipábamos que nos íbamos a ocupar. Uno de ellos es el ataque israelí a la franja de Gaza en esto que denominó el gobierno de Israel pilar defensivo. Esto es un plan activado a partir del miércoles cuando se produjo el asesinato en Gaza del jefe militar de Hamas, Ahmed Shabari. A partir de ahí hubo una reacción palestina a través de bombardeos a zonas de Israel próximas a la franja de Gaza que fue repelido por ataques aéreos prácticamente desde el miércoles día por día sobre población de Gaza. Ya produjo una cantidad de muertos muy importante de población civil porque son bombardeos sobre poblaciones civiles más allá de algunos objetivos militares. Además, yo creo que el principal problema, estamos compartiendo que una de las inquietudes mayores es que el gobierno israelí aprobó la convocatoria a movilizados. Un número de 75.000 reservistas van a ser movilizados, esto es a pedido del ministro de Defensa, Edu Barak, para prepararse para lo que puede ser un ataque terrestre a la franja de Gaza. Me hacía a la producción la referencia que cuando en el 2008 se dio el ataque que se denominó plomo fundido, fueron 10.000 los reservistas que habían sido movilizados. En esta oportunidad son 75.000, lo cual está marcando la gravedad que pueden tener los hechos que sucedan en las próximas jornadas. Vamos a Europa porque esta semana hubo huelga general, incidentes y represión, tal cual como indica, hay el título de la nota, en España la segunda huelga contra el gobierno de Mariano Rajoy se movilizó, España en respuesta a las políticas de ajuste en ese país. Recordemos, Rajoy no hace todavía un año que está en el gobierno y ha ido profundizando las políticas de ajuste a lo largo de este periodo. No es una política que se inició desde el primer momento, sino que se fue agravando. Y hubo enfrentamientos con la policía, como estamos viendo, hubo gran cantidad de detenidos, más de 30 heridos. También en Portugal vivió una parálisis importante. Este miércoles el transporte se paralizó. Mucho, mucha movilización de gente en las calles, también en protesta por este plan de ajuste impuesto por la Unión Europea como condición para el salvataje de este país. Se agrava la situación económica y la situación social en Europa. Es lo que, el escenario que estamos viendo y que seguramente seguiremos viendo en las próximas semanas y meses. Es todo por hoy. ¿Tengo tiempo de presentar un libro o no? Muy cortito. Libertad o muerte, historia de la revolución haitiana. Es un libro de Juan Francisco Martínez Peria, que editó el Centro Cultural de la Cooperación. Interesante no solo porque de Haití hay muy poco publicado, sino porque además este trabajo es realmente muy bueno. El Centro Cultural de la Cooperación, que por otra parte está de aniversario esta semana, así que le mandamos felicitaciones a toda la gente de este lugar de estudios y análisis. Es todo por hoy. Nos estamos encontrando nuevamente el sábado próximo, como siempre, a las 12.30, con Visión Cinta Internacional y con nuestros compañeros Luzani y Brieger presentes. Adiós, hasta entonces.